Entonces, ya, para que quede grabado esta explicación. Voy a explicar una vez más para la grabación, ¿ok? Les decía que yo generalmente publico las actividades el sábado o el domingo en la noche, o el lunes en la mañana, más tardar. Pero no es que yo recojo las actividades del lunes, yo recojo las actividades del viernes, ¿ok? Para que ustedes tengan tiempo, lunes, martes, miércoles, jueves, y para que ustedes puedan subir la actividad del viernes, porque yo reviso el drive los viernes, ¿ok? Así que, por favor, eso para que después no estén diciendo es que el profe manda de un día para el otro. No, no es así. Yo siempre mando las actividades para que ustedes tengan tiempo de resolverlas, ¿sí? Y en el transcurso de las clases, yo les voy enseñando la materia y vamos trabajando en sus deberes. Usted tiene la completa disposición de decir, profe, este, qué sé yo, no me sale este ejercicio, por favor explíqueme, y yo con todo gusto participamos, lo hacemos en clase y no va a haber ningún problema. Pero si usted espera hasta el viernes para hacer la tarea y tenemos solamente esta hora, el día viernes, pues no vamos a poder avanzar del todo, ¿ok? Así que les pido de favor que usted siga haciendo las tareas a medida que siga, seguimos avanzando la materia. Usted va a tener la oportunidad de preguntar, de hacer un buen deber y de ganarse una buena nota, ¿ok? Si usted no entiende algo, como ya me conocen los de primero B, si usted no entiende algo, yo no tengo ningún problema, le repito cuantas veces considere necesario para poder entender bien la materia. ¿Sí? ¿Sí? Ya, alguna pregunta chicos, hasta ahí. Especialmente los nuevos. Ok, ya les dije cómo vamos a trabajar, ¿sí? A partir de este momento, este, tengo yo los resultados de sus pruebas, tengo yo los resultados de estas pruebas de nivelación, ¿no es cierto? Y, este, lo que sí quiero es ver cómo ustedes están, estamos, 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 bueno, estamos relativamente bien, sin embargo, sí hay estudiantes que están bajos en notas y eso que les tomé una prueba muy fácil, ¿no es cierto? Entonces, necesito que con ellos, para trabajar en algunas cuestiones de nivelación, por favor, repase lo que son, este, ecuaciones, repase lo que son resolución de sistemas de ecuaciones, que eso este año vamos a usar, ¿ok? Y a la vez voy a mandarles un deber semanal con unas multiplicaciones que usted tiene que hacer manual, ¿sí? Usted tiene que enviarme en una hojita hechas, junto con el deber que yo les mande, vamos a enviarle una hojita que estén las multiplicaciones y las divisiones hechas a mano, ¿sí? Con el, no sé, 6 por 5, 30, pongo el 0, llevo 3 y así todo lo que se escribe cuando se hace una multiplicación a mano, ¿ok? Entonces, de esa manera vamos a trabajar, ¿sí? Ojo, sin calculadora, ya saben que yo en este tiempo no les hago usar calculadora, al menos las primeras clases. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Parece que el señor Rodríguez quería hablar. Dicen una pregunta. Dígame, señor Hidalgo. Dicen, escuchen. ¿Los deberes solo subimos al Drive o también le mandamos a Educai? Ya. Yo generalmente acostumbro solamente a revisar en Drive, ¿ok? Yo les envío la tabla de actividades a Educai, porque esa es la plataforma por la que ustedes reciben, ¿no es cierto? Pero en el Drive es más fácil, por varias razones. La primera razón es que, si usted, por ejemplo, se va de vago, ¿no es cierto? O, qué sé yo, se le recortaron la luz, se le fue el internet, lo que sea, lo que sea, y no pudo conectarse, digamos, dos semanas. Y no hizo los trabajos dos semanas. Usted después no me va a estar preguntando, profe, ¿y qué me hace falta? No, usted solamente se mete al Drive, ve qué semana le hace falta y consulta en su plataforma qué actividad era de esa semana. Entonces, ahí usted sabe exactamente lo que le hace falta, ¿ok? No tiene que estar preguntando, usted va a manejar sus conocimientos, va a manejar qué es lo que tiene, qué es lo que le hace falta, y ya va a saber por qué tiene la nota que tiene. ¿Estamos de acuerdo? No necesito que me envíen a otra parte. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Ya, chicos. Entonces, en lo que respecta a matemáticas, por favor, quiero que pongan la mayor atención del caso, para que podamos obtener la mayor, los mayores conocimientos que nosotros podamos. ¿Sí? Listo, chicos. Los temas de matemáticas son relativamente fáciles. Los voy a explicar de la mejor manera posible, así que les pido que ustedes presten atención. Si ustedes prestan atención a las clases, el cuaderno, después cuando ustedes consulten en el libro, ustedes van a entender el libro. Así que les pido que lo hagan. ¿Ok? Y si es que, como les dije, si es que nos dividen en cursos, pues, ya nos dividirán, ya comenzaremos a trabajar por curso individual, y caso contrario, seguiremos con esta misma modalidad. Pero eso ya lo sabremos en el transcurso de este fin de semana, o máximo los primeros días de la próxima semana. Eso, chicos. Algo, bueno, creo que si tienen comentarios, por favor, este es el momento de hacerlo. Caso contrario, no. Recuerdan que ya teníamos un deber. ¿Sí o no? Sí, dice la señorita Borja. A ver, señorita Borja. ¿Tiene usted el deber? Sí, dice, solo me deje ir a traer mi coderno, es que hago yo los deberes abajo donde no sale. Ok, no, no hay problema, solo estoy a manera de pregunta nomás. Porque si es que es así, podemos coordinar que me envíen hoy mismo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Porque sería bueno que me envíen hoy mismo. Más bien dicho que suban al drive hoy mismo para poder seguir trabajando de esa manera. Entonces, eso, chicos. Más que nada, recuerden que ese ejercicio que yo les mandé, que eran de las sumas y restas y todo lo demás, era para que ustedes practiquen. Son ejercicios entretenidos y vamos a ver más ejercicios todavía de esos, ¿sí? Para que ustedes puedan manejar ese tipo de conocimientos y que puedan adiestrarse en lo que es sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. ¿Sí? Eso, chicos. No sé si tienen alguna pregunta extra. No sé si tienen alguna pregunta extra. Este, dicen, en la parte del drive, de lo que dice que vamos a publicar ahí los deberes, les cambiamos eso de todo eso de semana, pues se les ponemos primera semana y todo eso. Ya, ok. Buena pregunta. Verán, eso depende mucho de cada profesor. Por ejemplo, yo mando tarea semanal y recojo tarea semanal. Así que si es que usted, por ejemplo, termina la semana 1, que es la semana que viene, pues envía la tarea, en mi caso, como semana 1. ¿Ok? Pero si es que, por ejemplo, qué sé yo, el profesor Paz, que está aquí presente, les manda tres deberes. Y él dice, tienen que nombrarme de esta manera, pues es la, la, como el profesor se organice. ¿Sí? Entonces eso, eso es lo único que deben estar ustedes atentos. De hecho, este, como ya les voy diciendo yo, yo simplemente recojo un deber semanal, así que póngale semana 1. Deber semana 1, se me ocurre. Ya. Y yo me ingreso, reviso, veo qué le falta, veo qué ha hecho mal, qué ha hecho bien, qué me ha copiado y, de todas maneras, ahí vamos, ahí vamos trabajando. ¿Sí? Le hice una pregunta, ¿cómo se utiliza el Drive? Señorita Delgado, no se le escucha, creo que usted quería participar. Sí, este, disculpe, dicen, ¿cómo se utiliza el Drive? ¿Cómo se utiliza el Drive? Me preguntó. Ya. Verá, el año anterior hicimos un video tutorial. Este año también ya lo hice, ya lo tengo hecho. Entonces ese se les va a enviar, para los que ya sepan, pues no hay ningún problema, pero en el caso de usted que no maneja y en el caso de algunos otros, específicamente los nuevos, van a tener que seguir el manual para crear el Drive. No es difícil, no es difícil. Es como, como tener un correo, bueno, de hecho es tener un correo electrónico. Y no hay ningún problema. Sí, nos pide hoy la tarea, tengo que, o sea, ¿dónde va a publicar el video? Ya, muy buena pregunta, niña. Este, creo que la tarea no la voy a recoger hoy. Vamos a esperar a que tengan el Drive, cuando tengan su tarea, para que cuando tengamos el Drive ahí a la mano, podamos, podamos, ya puedan subir la tarea como se les indica. Sí, pero ya, por favor, ya tenganla hecha. Gracias. Ya, niña. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Señor Hidalgo, ¿quién está al lado suyo? Sebastián Villena, dicen. Es que dice que no puede comentar. Ah, ya, ya. Ya estuvimos. Ahí está. Listo, chicos. Este, bueno, creo que eso es todo, profe. Gracias por su ayuda. Esta última clase, antes de comenzar el día lunes. El día lunes sí ya vamos a comenzar definitivamente, chicos. Así que les pido que descansen este fin de semana y que vengan bien preparados para el lunes para poder comenzar con las clases tal como ya debemos empezar. ¿Ok? Listo. Profe, paz. Gracias. Listo.